Hola a todos, hoy vamos a aprender a utilizar el acorde de séptima de dominante tanto para ver cómo funciona el cifrado según que inversión esté, su configuración y su resolución. Primero que todo, tenemos que tener claro que el acorde de séptima de dominante tiene que tener configuración de tercera mayor, quinta justa y séptima menor. Esto es súper importante porque si no lo tenemos en cuenta, si yo me fijo solo en el cifrado y coloco el acorde de séptima y ya está, puede que no sea un acorde de séptima de dominante. El acorde de séptima de dominante tiene que tener seguro esta configuración, si no, no es un acorde de séptima de dominante. Más cosas. El cifrado de este acorde es, en estado fundamental se cifra 7 más, en primera inversión 6,5 barrado, en segunda inversión más 6 y en tercera inversión más 4. Estos serían los cuatro cifrados del acorde de séptima de dominante. Si yo coloco aquí el acorde en do mayor, sol, 7 más, me resulta sol, si, re, fa. Al colocarlo, lo puedo colocar como cualquier acorde que no haya más de octava entre voces, excepto que bajo, bajo y tenor, ¿vale? O sea, eso es lo mismo de siempre, ¿vale? Sol, si, fa, re, por ejemplo. ¿Vale? Puedo colocar el acorde así y ahora lo que tengo que tener en cuenta es que la sensible siempre resolverá a la tónica, la sensible de la tonalidad, ¿vale? Estamos en do mayor, entonces la sensible es si. La tercera del acorde, que es la sensible, irá a tónica, do. Y la séptima del acorde, sol, si, re, fa, el fa tiene que bajar. ¿Qué hago con el re? El re no puedo llevarlo al sol, ¿vale? El acorde es do, mi, sol, pero aquí no puedo poner un sol porque tendría quintas. Tendría sol, re aquí y aquí tendría do, sol. Esos son quintas paralelas o seguidas. Por tanto, o triplico fundamental o duplico tercera, ¿vale? Pero el enlace se nos quedaría de esta manera. Por tanto, súper importante que la sensible, sensible, resuelve a tónica y que la séptima baja. ¿Vale? Continuamos. La primera inversión es el acorde 6,5 barrado. Lo colocaríamos de la misma manera que antes. Es decir, si yo tengo un si y está en primera inversión, el acorde será sol, si, re, fa. ¿Vale? En este caso, cumple las normas. Además, es que estamos en do mayor, tiene las alteraciones de do mayor. Si es sol, si, re, fa, coloco el acorde. Recuerdo que puede ser como queráis, mientras que no haya más de octava entre voces. Y se resuelve de la misma manera que hemos dicho antes. La sensible irá a la tónica, que ya la tenemos aquí. La séptima del acorde baja. ¿Y ahora qué hacemos? Pues, como siempre, notas comunes y podemos. En este caso, el sol está común. Y después, el re, que es la quinta del acorde, puede ir igual, mi igual, do. Sin problemas. ¿Vale? Lo que no podrá ir. Bueno, en este caso, no podrá ir. Sí que podría ir, no hay problema. Pero bueno, movimiento conjunto lo más conjuntamente posible y sin falta. ¿Vale? Más cosas. Segunda inversión. Re. Si yo tengo un re más seis, el acorde tiene que ser sol, si, re, fa. Continúa siendo el mismo acorde que hemos tenido antes. ¿Vale? Colocamos el acorde. Sol, re, fa, si. ¿Vale? Y ahora, la resolución sensible, atónica, séptima, baja, obligatoriamente. ¿Qué hacemos con la que nos queda? Pues como ya la tenemos común, pues va al, se queda en el sol. La última inversión, más cuatro, el acorde sería igual, ¿vale? Más cuatro implica que tiene tres terceras por bajo, ¿vale? O sea, el acorde es sol, si, re, fa. Lo coloco. Sol, re, si, fa. Resolución. Resolución. Podemos actuar igual que antes. El sol se queda, ¿vale? Ya que lo que tenemos aquí. Y el re, pues en este caso es mejor duplicar fundamental. Y de esta manera sería como enlazaríamos el acorde de séptima de dominante. Gracias. 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 Gracias.